¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, tenemos información acerca del Gear Pass Que como ya sabéis, el Gear Pass ha desaparecido Y ahora tendríamos una membresía mensual Vale, ahora diríamos el precio, que bueno, ya lo estamos viendo por aquí Esto hay que decir que no está 100% confirmado Aunque teniendo en cuenta que la nueva temporada empieza en unos 8 días Si todavía no han dicho absolutamente nada de Gear Pass Es porque el Gear Pass oficialmente no hay Vale, o sea, eso ya se descarta por completo Ahora, esto, no me voy a decir, no me engañaros Vale, dice que no está 100% confirmado Pero diría que está confirmado al 99% ¿Vale? ¿Por qué? Por el hecho de que, como ya sabéis Los Gear Pass se vendían un mes antes de que empezara la nueva temporada Y cuando empezara la nueva temporada se quitaba para bla, bla, bla ¿Vale? Pero bueno, ahora vamos a hablar de todo esto No sin antes decir que, amigos, compren en Eneva ¿Vale? Sabéis que es patrocinador del canal nuestro desde hace bastantes años Así que aquí tenéis una tienda donde poder comprar y vender productos Tanto físicos como, bueno, digitales no puedes venderlos, obviamente Pero bueno, que si puedes comprar y vender mandos de Play 5, de Play 4, de Play 3 De absolutamente todo, ¿vale? Tenemos por aquí todas las categorías Bueno, ahora esto se ha quedado pillado aquí No pasa nada, le damos aquí de nuevo Tienes aquí todas las categorías, ¿vale? Para que vosotros sepáis absolutamente todo Podéis comprar también cosas, en este caso, artículos de PC ¿Vale? Vamos a verlo justamente por aquí Tanto PC equipado, que me imagino que será el PC completo Como componentes, como portátil, dispositivos, móviles, etc ¿Vale? ¿Que te gustan los juegos? Pues más sección de juegos y más de lo mismo Vale, amigos, tenemos aquí ofertas O mejor dicho, NBA tiene ofertas aquí todas las semanas Así que, adelante ¡Vamos al videíto! ¡Amigos! Hace cosa de... pues una o dos cuantas semanas, ¿vale? Ya se rumoreaba que el Jar Pass desaparecía, tal y cual, no sé qué Ayer por fin ya salieron las supuestas recompensas que te darán por tener esta suscripción mensual Según comentaba, la suscripción incluye 4 Battle Pass Premium 12 ítems legendarios exclusivos al año Un total de 1 por mes Es decir, te van a dar 1 por mes 12 paquetes personalizados exclusivos o eso, creo que por aquí Al año, te darían 1 por mes 12 paquetes bravos al año 1 por mes Y esto dice 120 niveles Dice que 10 por mes Yo creo que esto se incluye dentro del Premium ¿Vale? Ya que el Premium lo que te da son como eso Como X niveles en el pase Premium como tal Ahora, el precio, como estáis viendo 9,99, es decir 10 dólares mensuales ¿Vale? Estoy haciendo aquí una pequeña comparación Con lo que viene siendo otros Gear Pass que hemos tenido Otros pases de año Y hay que decir que es bastante más caro Y tampoco creo que te ofrezca demasiado Al menos, ¿vale? Al menos a priori Lo he dicho, gente Podéis seguirme aquí en mi canal De mi cuenta de Twitter Caramelo barra baja SP Aquí doy toda la información lo más rápido posible Ya sabéis de absolutamente todo Así que adelante ¿Vale? También estés viendo justamente Allí arriba a la derecha Que estoy haciendo un sorteo para Twitch El sorteo es tan sencillo como Te suscribes en mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Y todos los meses Los últimos días de cada mes Hacemos el sorteo en directo ¿Vale? Así que dicho ya todo esto Vale cualquier tipo de suscripción Ya sea de Premium De Premium, me voy a decir, perdón Ya no la costumbre Tanto de Prime Es decir, la suscripción que te da gratuito Una suscripción al mes Por tener Amazon Prime como tal Como de Tier 1 o normal ¿Vale? De cualquier país que seas El sorteo que son 50 euros que te enviaré por Paypal ¿Vale? Sin más Así que sí Vamos a ver todo esto Mucho spam por hoy Dijo el Melo Y con esto es suficiente Tengo aquí justamente Uy, perdón, que no me pasa Ah, ahí lo tenemos ¿Vale? Todo resumido Tenemos aquí El Gear Pass normal del año pasado Y el Gear Pass Premium Del año pasado ¿Vale? El precio oscilaba entre 30 y 60 dólares El de 60 dólares Tenía todo esto más esto ¿Vale? Ahora tenemos Es que creo que tenemos exactamente lo mismo ¿Vale? Que ocurre que ahora mismo Por el precio de 120 dólares al año Tenemos creo a priori ¿Vale? Prácticamente lo mismo que lo que tenemos antes Pagando 30 o 60 Es decir, pagando como una cuarta parte O pagando como la mitad No sé, me parece como lo mismo ¿Por qué? Porque tenemos En este tenemos 4 Battle Pass Dice que son Premium ¿Vale? Bueno, ya que dice Premium Vamos a meternos con este Venga Dice 4 Battle Pass Premium ¿Vale? El Gear Pass del año pasado Premium Lo tenía, perfecto 12 skins legendarias Exclusivas Literalmente lo que viene siendo Dos bundles ¿Vale? Porque dos bundles son Creo que son seis artículos Que sí Cabeza Uniforme Arma Amuleto Y alguno que otro más por ahí Que habrá ¿Vale? Es decir Vale, eso lo tenemos Ya que también teníamos Como veis Dos bundles Como tal Tanto el de Ace Como Thunderbird ¿Vale? Vamos a ponerlas Luego tenemos Esto la verdad es que no sé muy bien que es 12 exclusivas personalizaciones Package Esto no sé a qué se refiere exactamente ¿Vale? Pero bueno, esto vamos a ponerlo Como que es nuevo Y también tenemos esto de aquí 12 paquetes bravos Anuales Amigos Entre tú y yo 12 paquetes bravos Y 12 skins exclusivas En un año ¿Te renta pagar 60 dólares más por ello? Pregunta, ¿eh? Yo personalmente estoy preguntando No lo sé ¿Vale? Eso ya cada uno ¿A qué precio le ponéis a cada paquete bravo? ¿Qué precio le ponéis a cada skin? Que encima es eso También no conocemos absolutamente nada De las skins exclusivas Que van a ser Porque esto no es oficial todavía ¿Vale? Por eso dice la persona que lo ha puesto Ubi no sé qué Que no está 100% confirmado Para mí me parece bastante carete Para mí ¿Vale? Me parece algo caro ¿Vale? Algo caro para lo que es Igualmente Me imagino que esto va a ser del estilo Es que claro Como nunca he hecho O nunca he tenido algo así En algún juego Pues no lo sé ¿Vale? O nunca lo he jugado O nunca lo he pagado Pues no lo sabría decir Se supone que estos son 10 al mes 10 dólares al mes Significa que si yo consigo El nivel 100 del pase Al tercer mes Y yo no pago ni el primero ni el segundo Si yo lo pago en el tercer mes Me dan todo lo que he conseguido Por ese ¿Sabéis? Entiendo que sí ¿No? O sea me dan El pase de batalla Claro Porque lo pago O sea me dan el pase de batalla Este me imagino Que no lo conseguiría O sea conseguiría Uno de cada tres Vamos a ponerlo así ¿Vale? Es decir yo pagaría el mes que O sea yo conseguiría El mes que pago ¿Vale? A ver Si lo haces así Si lo haces para tener el battle pass Pues te da bastante igual ¿No? O sea que vas a conseguir Igual un poco más De recompensa Por empezar a hacerlo Imagínate ¿Vale? Es que no sé si me estoy explicando bien Empezas a tener Empezas a tener que suscribirse 12 veces ¿Vale? Uno por cada mes Me suscribo 4 veces ¿Vale? Y 4 veces son 40 dólares Lo que viene siendo 4 battle pass normales ¿Vale? Si yo pago 4 veces Me dan en uno de los meses O sea en el mes que pague Me dan el battle pass premium Me dan una skin exclusiva tal Me dan un bravo pack Me dan niveles tal por el premium Si es así Creo que sale bastante bien ¿Vale? Si es así Es decir pagar los 12 meses Igual me parece algo caro Pero bueno Al final son recompensas exclusivas No es obligatorio tal y cual Si total por pagar el 10 dólares Que ibas a pagar Por un pase de batalla Los pagas en esta membresía Creo que te vienen más ofertas ¿No? Te vienen mejor dicho Más recompensas Ahí me parece bien ¿Vale? Siempre hay que mirarlo Desde ambos puntos de vista ¿Vale? Tanto el más caro Como vamos a intentar rapiñar Aquí lo que podamos Si es así Si se puede hacer eso El tema de que yo me puedo Suscribir durante un mes Perfecto ¿Vale? Ahora si tiene que ser Una membresía anual De esto de No, no Tiene que ser un año entero Si o si Entonces ahí ya Vamos cosita parte Pero bueno Gente No sé ¿Qué os parece? ¿Os parece bien este contenido? Lo he dicho No es todavía 100 por 5 firmados Así que esto hay que tenerlo Como un rumor Más decirlo así ¿Vale? Pero no lo sé A ver Si se puede hacer Como he comentado Esto de que puedas pagar Cuando te dé la gana Y puedas tener esa recompensa De ese mes Bueno No me parece caro ¿Vale? Al final Si que es cierto Que no es tan barato Como otros años Pero prácticamente es lo mismo ¿Vale? O sea Literalmente Prácticamente es lo mismo Si lo hacemos así Por partes ¿Vale? Sin más La verdad Sin más Hay que decir Que las recompensas O las skins exclusivas O estos bundles exclusivos Del año pasado Eran feos con ganas ¿Vale? Este año Espero que se los hayan currado Mucho más Espero que sean Skins exclusivas De verdad Y que sean Aparte de exclusivas Que sean bonitas ¿No? Porque te vale De que te vale Tener algo exclusivo Si es más feo con coño ¿Vale? Perdón por la presión Pero de que te vale O sea La skin del año pasado Del bundle de Ace De Thunderbird Skin sin más O sea Literal ¿Vale? O sea Tenemos un objeto por aquí Aunque no se puede ver Por el hecho de que Bueno Se puede ver Pero esas son esas Ahí Son feas ¿Vale? Son feas Pero bueno Mi gente Lo he dicho Uy ¿Qué me pasa? Lo he dicho Ya sabéis Seguidme de mi cuenta De Twitter Porque aquí os enteraréis Absolutamente todo ¿Vale? Ya que siempre estoy subiendo Mucho contenido Absolutamente todo Así que Amigos Pues esto Esto es algo que muchos No sabréis Pero Lo queda aquí Como un pequeño easter ¿Vale? Seguramente haga un vídeo exclusivo Ya que sí que tengo Un vídeo Bueno No he dicho Un short hecho Pero bueno Apuesto a que el 99% Los jugadores no saben Que en Siege Hay una nueva mecánica Y es la del fuego de cobertura ¿Vale? O mejor dicho Fuego de supresión ¿Vale? ¿Qué consiste? Como te he dicho por aquí Cuando se dispara O cuando alguien dispara Contra un escudo Le aparece este icono Ese es el icono De fuego de supresión Cuando ese icono Está puesto No puedes correr Con el escudo ¿Vale? Y para más datos Como estos Síganme en Twitter ¿Vale? Amigos Sin más lo dicho Espero vuestra opinión Abajo en los comentarios Y comenten La verdad Comenten A ver que tal La verdad Mi gente Hasta luego En el siguiente vídeo Porque más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo Gracias.